En este episodio de Mascotas con Calle les muestro uno de los episodios más emocionantes, emotivos y educativos para mí y los quiero compartir con todos ustedes, porque ciertamente vamos a estar viendo cuáles son los estudios que se llevan a cabo para preservar la especie del manatí, el cual actualmente se encuentra en peligro de extinción y también una de las partes más importantes, el alimento. Así que quédense con nosotros en este podcast de Mascotas con Calle. Carla, cuéntanos un poquito del área donde nosotros nos encontramos aquí, dentro del Centro de Conservación de Manatíes. Ahora mismo está el área del laboratorio, así que esta parte que viene aquí es de muestreo. Aquí es donde trabajamos lo que son las muestras de los animales muertos, que hacemos la gripe cruza, ¿verdad? Es esa parte triste dentro de lo que trabajamos aquí, así que a veces los animales se rescatan vivos y luego a veces mueren aquí en la habitación o los encontramos parados muertos, así que se hace lo que es la necrosis, que es lo que es todo lo que sea, lo único que es animales, conectamos todos los tejidos. Así que tenemos un apatólogo, la doctora Michelle Tennis, así que nosotros nos comunicamos los ojitos de ella, lo comentamos todo, le enviamos los tejidos y ella nos dice las causas emocionales del animal. Muy importante esa área. Y todo eso bien documentado. Bien documentado, no sé dónde viene la inspección del día del día, así que se tiene que estar ahí. Todo detallado, fecha por fecha, con los visitados que sí, y pasamos las inspecciones todos los días. Claro que sí, es sumamente importante. Y una pregunta para con aquella persona que desee obtener mayor información o que guste leer los estudios que ustedes han llevado a cabo a base de lo que ustedes realizan aquí, ¿dónde pueden encontrar? Y ahora mismo nosotros tenemos la página web de manatipr.org, hay una sección que dice publicaciones. Ok. Y ahí nosotros compartimos toda la inspección de las investigaciones, artículos científicos, y el estatuto de la página de Manatipi, de cómo se nos va a entrar en nuestra isla, así que todo está en la página. También para aquellos que estudian, porque hacen investigaciones o trabajos escolares, pues tienen esos artículos accesibles ahí para que conozcan. No solo de manatipi, sino todas las milipiedas que me tienen en la página web de manatipi. Y también estamos en la página web de manatipi. Bueno amigos, estoy en el área más importante de todos los lugares, en el área de la cocina. De hecho, específicamente estamos en el área de café de lechuga, porque aquí es donde se preparan las leches, de aquí es que sale la lechuga, la comida, y todo lo que los animalitos que están conservando y rehabilitando aquí, en el Centro de Conservación de Manatíes, están preparados. Así que quisiera que entonces nos explicaras, ¿verdad? Ciertamente aquí tenemos leche, pero que esto tiene algún tipo de vitamina, ¿cuáles son los ingredientes que contiene específicamente esta leche? Pues para comenzar, vamos a crear nuestra fórmula base, que este jarrón que ven aquí, nosotros usamos, de hecho, fórmula de bebé humano, que es a base de aminoácidos, una leche que es bastante básica, y lo que nosotros hacemos es que le añadimos esos nutrientes adicionales que asimilan a la leche materna de una manatí. Ok. Entonces aquí, pues tenemos ProSource, que es la fuente de proteína para los bebés, y tenemos tres diferentes tipos de aceites, uno es coco, macadamia y el red palm oil. Entonces adicional, añadimos lectina, que es una fuente adicional de grasa, pero nos ayuda a que la leche, a que los aceites se rompan, por eso es que no ven la capa grande de leche y así está abajo. Ok. Así que nada, son las 1 de la tarde, los bebés van a comer ahora. Entonces vamos a ir preparando sus bibis. Ellos están usando ahora mismo estas botellas, ya están en su tope. Ok. Vamos a echarle aquí como unos 300 mililitros. Ok. ¿Y estos biberones son 3 veces al día? No, ellos comen ahora mismo, si quieres ver, puedes ir echando aquí hasta llegar a 300. Ok. Ellos ahora mismo están comiendo 5 veces al día, desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Como cada 3 a 4 horas. Wow. Ok. Si eso es venir a hacer esto, cada 3 horas, cada 3 horas. Ok. Y eso es porque ellos están grandecitos, va a echar aquí lo mismo, hasta los 300. Ok. Si tuviésemos un bebé más jovencito o un recién nacido, es darle comida cada 3 horas, las 24 horas del día. Eso es como un bebé humano. El bebé llora de noche, hay que atenderlo. Claro. Solo que con esto, pues, ya hay que estar aquí preparados para intervenir, darle comida y asegurarnos que esté bien tranquilo durante la noche. ¿Cuánto tiempo tienen los bebés que vamos a alimentar ahora? Pues tenemos a Loisa. Esto, Loisa tiene ya un año y 3 meses. Wow. Este, Taikara ya va, está, acaba de cumplir 10 meses y Bajari está a punto de cumplir 9 meses. Wow. Ya no son bebés, yo me los creo que todavía son chiquitos. Pero nada, este, la leche nosotros la preparamos de antemano y la ponemos en la nevera friar. A los bebés manatíes no les gusta la leche fría. O sea, la base, la calentamos. Ok. Para que quede a su gusto. Esta es la leche que usamos. Es el de la compañía Abbott. Ok. Se nos van de 2 a 3 latitas de esas por día. Esto, y pues nada, escogimos usar esa leche, ya que es tan especializada para bebés que tal vez tienen problemas tecólicos, o dolorcito en el estómago, esto pues no permite a nosotros como que formularla a nuestra manera, a lo que asimilaría pues la leche materna de manatíes. Ok. Entonces, si no saben, los bebés manatíes son, son, los animales manatíes pueden sufrir mucho de problemas gastrointestinales, dolorcito en el estómago. Ok. Entonces, nosotros queremos asegurarnos de ser bien meticulosos con lo que le estamos dando de comer a ellos. Claro. Por eso entonces nos confiamos mucho en esa leche. Ok, ok. Y entonces pues es algo que llena todo su, entonces en términos de las vitaminas, los nutrientes y demás y le cae bien. Exacto. Entonces pues nada, dependiendo de qué hora del día sea, vamos a añadirle diferentes cositas al vivir. Ahora a las 1 de la tarde solo tienen miel y una pastillita de simeticón que es como gas release, es para ayudarlo a ir al baño. Pero si a las 10 de la mañana pues ahí tienen sus vitaminas del día, esto es multivitamina, vitamina C, vitamina E, esto es complejo B, etcétera, etcétera. Esto, tenemos uno de ellos en Red Cell que tal vez se nos ponga un poquito anémicos de vez en cuando le damos suplementos para eso también. Aquí hay de todo, todo esto, yo lo uso de una. Para los bebis ahora mismo como les dije le vamos a añadir una pastillita de simeticón. Ok. Este es para asegurarnos que ellos siempre puedan ir al baño, o sea que tengan esa ayudita para ir al baño. Ok. Así que con mucho cuidado yo siempre cojo las cosas, cojo las ligeritas y como esto es un gel cap, lo hacemos un ratito y vaciamos los contenidos al bebis. Y si echamos la pastilla con todo pues no se disuelva a tiempo. Entonces nada, también le añadimos un poquito de miel para extra sabor y también porque la miel, este se cree que es un antibiótico pues natural, nosotros lo añadimos como suplemento al bebis. Entonces me va a ayudar aquí. Claro. De dándole vueltita a esta. De aquí lo que vamos a hacer es, ella coloca a veces más madera y entonces llévalo a la piscina en donde ellos están para darles de comer. Perfecto. Vamos a intercambiar este, el de ella. Este lo hice en la mayor. Ok. Lo voy a poner con tu mano izquierda, le voy a aguantar el mentón aquí. Tú le enseñas el bebis y ella mira, ves. Ella ya sabe. Abre la boquillita. Entonces este es más chabón. Te coge con tu izquierda en confianza. Ok. Ahí, y enseña el bebis que ella lo cuente. Eso. ¿No importa que se salga un poquito de leche? No, o sea, yo estoy pendiente de cuánto ya está botando. Ok. Lo que hacemos es que más o menos estimamos cuánto botan para calcular cuánto están en el aire. Ok. Normal que botan un poquito, más porque están en el agua y cuando apretan la... Ah, exacto. La letra, eso. Sale la leche por ahí. Quiero que sepas que es la primera vez que hago esto. Como cuánto tiempo aproximadamente están en este proceso, ¿verdad? De estar tomando la leche. Depende del animal y de su condición. Puede ser, digamos, de unos ocho meses a dos años. Ok. Pero el proceso es lento. Eso no es que un día dejan de tomar leche y ya están comiendo. Claro. Sino que van a estar varios meses desetándose poquito a poco y acostumándose a comer comida sólida. Ok. Y llega el momento donde, si en la naturaleza ellos mismos se deserran, ¿eh? Sí. Si aquí pues les damos un little push a veces innecesario. Ok. Pero muchas veces ellos mismos nos hacen, oh, ya no quiero leche. Ya no quiero más, ya estoy harto de leche. Y se lo toman bien rápido. Sí. ¡Ouuh! 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 ¡Ouuh!